3 mejores aplicaciones más usadas en Estados Unidos ¿Te gustaría saber cuáles son las aplicaciones más usadas en Estados Unidos? Entonces, este es el lugar correcto Te vamos a mostrar las 3 mejores aplicaciones más usadas en Estados Unidos según el número de descargas y usuarios activos Así que no te pierdas este ranking y descubre cuáles son las aplicaciones que no pueden faltar en tu móvil Número 1, TikTok TikTok es la aplicación de videos cortos más divertida del mundo Con TikTok puedes crear, ver y compartir videos de 15 a 60 segundos sobre cualquier tema que te interese Puedes usar efectos, filtros, stickers, música y sonidos para hacer tus videos más originales y divertidos Puedes seguir a tus creadores favoritos, comentar, dar like y participar en retos y tendencias TikTok tiene más de 100 mil millones de usuarios activos al mes en Estados Unidos y fue la aplicación más descargada en el país en 2022 Lo que nos gusta de TikTok es que tiene una comunidad muy creativa y diversa Puedes encontrar videos de todo tipo, desde humor, baile, cocina, belleza, deporte, educación y más También puedes aprender cosas nuevas, inspirarte y descubrir nuevos talentos Además tiene un algoritmo muy inteligente y personalizado Te muestra los videos que más se ajustan a tus gustos e intereses según tu actividad en la aplicación Número 2, YouTube YouTube es la aplicación de videos más grande y famosa del mundo Con YouTube puedes ver y subir videos de cualquier duración y temática Puedes disfrutar de contenido de calidad de tus canales favoritos desde música, entretenimiento, noticias, educación y más Otra función que ofrece esta plataforma es que puedes interactuar con otros usuarios Dar like, comentar y suscribirte YouTube tiene más de 200 millones de usuarios activos al día en Estados Unidos y fue la tercera aplicación más descargada en el país en 2022 Lo que nos gusta de YouTube es que tiene una cantidad de contenido impresionante Puedes encontrar videos para todos los gustos y necesidades desde tutoriales, documentales, podcasts, trailers y conciertos y más Puedes acceder a servicios premium como YouTube Music, YouTube TV o YouTube Kites Además tiene un modo offline que te permite descargar videos para verlos sin conexión Así puedes ahorrar datos y ver tus videos favoritos cuando quieras Número 3, Instagram Instagram es la aplicación de fotos y videos más popular y atractiva del mundo Con Instagram puedes compartir tus momentos con fotos, videos e historias Puedes usar filtros, efectos, stickers y textos para hacer tus publicaciones más creativas y bonitas Instagram te permite seguir a tus amigos, familiares y celebridades favoritas Instagram tiene más de 140 millones de usuarios activos al mes en Estados Unidos y fue la segunda aplicación más descargada en el país en 2022 Lo que nos gusta de Instagram es que tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar Puedes navegar por las diferentes secciones con solo deslizar el dedo También puedes ver Reels, IGTV o directos de otros usuarios Además tiene un sistema de mensajería integrado con Facebook Messenger Te permite chatear con tus contactos, enviar fotos, videos, audios y stickers Como ves hay muchas aplicaciones usadas en Estados Unidos Así que ya sabes si quieres estar al día de lo que pasa en el mundo digital Solo tienes que descargar una de estas aplicaciones y disfrutar de su contenido Recuerda que te dejamos el artículo completo en la descripción del video Link en la descripción ¡Suscríbete al canal!